Oración de la noche Descanso en tus brazos, me entrego a tu paz Renuevo mis fuerzas, inspíreme en el Señor Y mañana despierte con tu palabra en mi mente Confío en tu amor Señor omnivomente Por otro día de vida tomado de tu mano Gracias mi Dios, muchas gracias. Amén Amado Dios, sé que estás conmigo desde antes de verme nacer Creaste cosas hermosas para mí y siempre estuve y estaré en tus planes Tú estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Simplemente eres el Padre que siempre soñé Nunca me abandonas y siempre permaneces fiel En cada momento veo tu favor en mi vida Por eso simplemente te doy gracias Dios Gracias por ser motor de mi vida El cual jamás se apagará sin importar El momento, la situación o la circunstancia Sabes y conoces todos los errores que he cometido Y los que he cometido y los que he cometido Conoces mis más venosos y malvados pensamientos Pero aún así me amas Por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito Después de todos los infinitos Tu grandeza y fidelidad ni tiene ni tendrán comparación Y no hay nada que yo pueda hacer Para igualar todo lo que das y haces por mí Crees en mí cuando nadie más lo hace Me acompañas cuando todos me han dejado solo Sola, cuando sientes frío Tu abrazo me trae paz Simplemente sé que estás ahí Me permites verte cada día reflejado En las maravillas de tu creación En un hermoso amanecer En la sonrisa de mi madre En tener la posibilidad de hablar con mis seres queridos O en poder ayudar a mis semejantes Esas son solo algunas de las maravillas Que puedo contemplar y disfrutar Por eso entiendo que nunca me alcanzarán las palabras Ni los días, ni los meses, ni los años Para poder decirte Gracias Gracias por ser mi sustento Mi ayuda y mi todo Teniendo en cuenta que mi corazón es lo más preciado que tengo No dudo en entregarlo a ti Sé que tú cuidarás bien así Como cuidas de mí De mi familia De mis amigos Y de todas las personas que amo Pronto Me entregaré al descanso de la noche Me pongo en tus manos Para que en tu amor Vara nuevamente Despertar el día de mañana Gracias por que cada día hasta hoy Me has brindado la oportunidad de un nuevo amanecer Y gracias por darme todo lo que necesito en mi vida Y en especial lo siguiente que te pido Que me sería de mucha ayuda conseguir en los próximos días A continuación Realiza tu bendición con mucha fe Y escríbela en los comentarios Dios mío Eres el dueño del día y de la noche Pongo en tus manos mi sueño Conséreme un buen descanso Para que el día de mañana Guara dar mi mejor esfuerzo en cada labor Te pido por todas aquellas personas Que no tienen un techo bajo en cuando dormí Cúbrelos con tu gran misericordia Te pido también por aquellos que están pasando Por momentos de angustia Por los enfermos y por los presos Concéleles la paz que necesitan Para que puedan dormir Y de esta forma Puedan también reparar sus fuerzas Y sus esperanzas Si en este día que termina Cometí errores Si lastimé a alguien O si no tendí la mano al necesitado Te pido humildemente perdón Y te pido que me ayudes A fortalecer mi espíritu de caridad Y el amor por mi prójimo Padre de amor y de bondad Vengo ante ti esta noche Para que me bendigas Con un sueño reparador Y para que con tu presencia Los malos sueños se alejen de mi vida Y de mi mente Padre celestial No dejes que me aparte de ti Y da mi fuerza Para superar todas las dificultades En mi vida Mientras me acuesto para dormir Libera el estrés Y la tensión en mi cuerpo Calma mis pensamientos Y elimina toda inquietud Padre celestial Te agradezco por todas las bendiciones En mi vida La familia Amigos Amor Esperanza Y un futuro seguro Ayúdame a confiarte en mi vida Dirige mis pasos Y déjame caminar en tus caminos Querido Padre Continúa hablándome Cada momento de cada día Permíteme conocer la paz perfecta Que solo tú puedes proveer Por encima de todo Protege mi mente Y mis acciones Para que el enemigo No llegue a mi Señor Te ruego Y te pido Que me des la sabiduría Para lidiar con mis circunstancias Concédeme un sueño reparador Esta noche En el nombre de Jesús Y gracias por todas Y cada una de las bendiciones Que le has dado a mi vida Y a la vida De todos los que me rodean Gracias porque A pesar de las dificultades Tú me ayudas a salir adelante Cambias mi lamento en gozo Y me alimentas De una nueva esperanza Esta es mi oración Para ti Amado Padre Una oración de gratitud Por cada una de las bendiciones Recibidas en cada momento De mi vida Gracias Dios Por todas las puertas Que abriste Pero aún más Gracias por todas las Que cerraste para protegerme Nunca permitas Que suelte tu mano Mi Dios No permitas Que yo me aleje De ti Y si lo llegará a hacer Te pido Que me traigas De vuelta A tus brazos Como aquel hijo pródigo Arrepentido De toda culpa Fijando la mirada En ti Y solo en ti Mi único Y maravilloso Señor Eres y simple serás Mi motor Y por quien hago Todo lo que hago Sin ti No estaría Donde estoy Por eso Te pido Que nunca me dejes Que sigas Acompañando Mis pasos En todo momento En los momentos Tristes Y en los momentos Felices Te necesito Junto a mi Para estar bien Sigue llenando Mi vida De cosas buenas Y bonitas Como lo has hecho Desde siempre No necesito Millones de cosas Solo te necesito A ti Junto a mi Y andome Hasta que muera Te doy gracias Por mi cuerpo Por el agua Que tomo Por los alimentos Por la ropa Que me viste Y por todo Lo que tu me das Concédeme la dicha De servirte Y seguir dando Testimonio De tu bondad Al mundo Las palabras No bastan Para demostrarte Mi amor Y mi fidelidad Gracias Porque ahora mismo Me he despojado De la tristeza Y la desesperanza Sanando así Mi alma Y mi corazón De toda perturbación De envasado Y del futuro Porque ahora mismo Me encuentro En el presente Junto a ti Y no hay nada Más lindo Que sentir Tu presencia En el presente Me quedo contigo Teniendo la certeza De que me estás Escuchando Que cada una De estas palabras De agradecimiento Llegan a tu corazón Como la más grande Muestra de mi amor En el nombre De tu amado Hijo Jesús Amén Déjame la certeza M аб meta